Después de haber sido aprobada en Cámara de Representantes, la reforma a la salud que hacía su trámite en la Comisión Séptima del Senado de la República acaba de ser archivada. Con nueve votos por el sí y cinco por el no, es un duro golpe para una de las reformas bandera del gobierno del presidente Gustavo Petro. Para Confidencial Colombia, fue un informe de Enrique Castañeda.